bueno bueno el sol está fuerte hemos llegado al Patricio record show donde se van a presentar muchos artistas ya sé que no me ven pero escúcheme nomás ¿Quién es eso? ¿Quién está cantando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Belly, follow their steps! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, señores, ahora sí, nos dicen. Pero vemos, ¿sí? Más horas, si tiene más, se escucha a la mega. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bebé, qué raro. Mi compañera, 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 compañera. Yo pregunto, ¿dónde está la juventud? No, no, no. Lo repito, dice. ¡Cantamos! ¡Cuéntale! Mi compañera te quiere ver. Cuéntale. Tú sabes si aquí te esperaré. ¡Cantamos! me lo pides, suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo me porto bonito, en mi paquete, en la llorita que se pague, en mi casa, las otras tienen que pegar, venga callando suelto, pero por ti me quito, si siempre lo volverás a hacer, ya no quiero más, ya no quiero más sufrir, me engañaste, que voy a hacer que viva el cojón, que viva carabón y vivo con mi nábala 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 ¡Avención! ¡Que aquí viene! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos a los muchachos de la organización X. ¡Muchas gracias! ¡Miren qué felices se ven! ¡Buenas tardes! ¡Felices están! ¡Qué chévere! ¡Qué emoción! ¿Están listos? ¡Otra cama de migrantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Tranquilad, tranquilad! ¡Tranquilad, tranquilad! ¡Aquí, la palma se rima! ¡Todos los compañeros que las palmas se rima! ¡Con ustedes, el amigo de Codepotor, Rubén Santillán! ¡Y las palmas se rima! ¡No soy una cerveza, una y otra más! ¡No soy una cerveza, no tengo que olvidar! ¡No soy una cerveza! ¡Y una rosa me alas! Con solo ese veneno la tengo que olvidar ¡Soltando! 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 ¡Y arriba Ecuador! ¡Muy en su alto! Mi familia me dijo que se iba Todas las amigas La puerta me recorra Todas sus mentiras ¡A ver ustedes! Un poquito más fuerte Tengo poca plata Ya no tengo amor Hago la cerveza No dejo el dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Hago la cerveza Y la palma hacia arriba ¿Cómo dice? Usted ¡Maso! Una cerveza Una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Vino a su suelo por el país, con los ojos de una chica muy bonita Tengo unos ojitos hermosos, con su boquita que me encanta Yo me siento extra, para preguntarle a su nombre Vino a su suelo por el país, con los ojos de una chica muy bonita Cantamos todos juntos, todos, como dice el estribillo Coqueta, coqueta, el amor es que en mi corazón Coqueta, coqueta, voy a volver a irlo Coqueta, coqueta, voy a volver a irlo ¿Cómo están las chicas solteras? ¿Cómo están las damas? Sin compromiso esta noche ¿Y dónde están todas las mujeres vírgenes en esta noche? Dije vírgenes, señora No dije mentirosas reinas Más vale ser soltera Que cachuda toda la vida Más vale ser soltera Que cachuda toda la vida En esta noche me encantaría que las damas Le canten a los muchachos Al que tiene al lado que lo mire y le diga Que es más vale ser soltera Que cachuda toda la vida A ver las chicas Más vale ser soltera Que cachuda toda la vida Más vale ser soltera Que cachuda toda la vida A ver las chicas El que nos falta El que nos falta es un cachudo El que nos falta es un cachudo El, el, el Vamos arriba Los vivos Se basa cada dos Amigo, quiero decirte que fue un fracaso esto Pero te ganaste un premio muy lindo que te va a encantar Que vas a ser un hombre muy feliz Y te vas a recordar siempre a toda Organización X y a todo este público Te ganaste una noche con el cantante Y la gente que pide encima Beso, 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 beso Y redor o la puesta, beso en la mejilla o beso con lengua Con lengua, con lengua Le damos un aplauso al amigo, un aplauso maestro Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte Listo, ya está, no te pongas loco, gracias Camita Listo La patea ¡Listo, ya está! ¿Qué pasa? Aquí está la fan número uno, Melly! Oh, Dios mío. Yo pensé que era el mejor jugador. Bien. ¡Huy bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y cuando estoy borracho, empiezo a recordarte. No he hecho un traguito y ya quiero llamarme. Y cuando estoy borracho, empiezo a recordarte. ¡Ey! 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 ¿Por qué me has cambiado? ¡Por esta huevada! Sí, 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 sí. Yo también, yo también. Gracias. 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 Gracias.